... Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa del Participatory Group, del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid y la UNED para crear esta comunidad de buenas prácticas en el ámbito de la participación pública. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que es Juan Felipe Pinilla Pineda. ¿Qué tal, Juan Felipe? ¿Cómo estás? Marta, un gusto estar aquí. Y nos va a contar, yo creo que habéis escuchado en alguno de nuestros programas de radio también ya, Juan Felipe, que es un experto en participación, en resolución de conflictos desde una perspectiva jurídica, social, económica y ambiental. Y hoy él nos va a hablar de un proyecto y de una estrategia muy importante que se está llevando a cabo en Bogotá, que es la Estrategia de los Barrios Vitales. Cuéntanos un poco, Juan Felipe, en qué ha consistido... Bueno, cuéntanos primero en qué consiste y luego ya te vamos haciendo otras preguntas. Vale, Marta, pues es algo que resulta sencillo de aproximarse. Es cómo es posible modificar la forma de interactuar en la ciudad a partir de cambios que parecen menores. Es decir, sin grandes intervenciones de transformación física, que en todo caso pueden llevarse a cabo, pero la lógica inicial de los barrios vitales tiene que ver con cómo hacer una ciudad más caminable, más grata al peatón y al ciudadano en general, a través de modificar el espacio disponible para los coches. Es decir, cómo destinar espacio tradicionalmente destinado a los coches, a la experiencia, digamos, lo peatonal y en general a modos más sostenibles de movilidad. En resumen, es un cambio en la distribución del espacio en la ciudad. ¡Qué bueno! Y entonces, una de las preguntas que surge aquí... Bueno, me ha encantado primero la idea de esa acupuntura urbana, es decir, de actuar por puntos concretos sin necesidad de grandes cambios, grandes inversiones. Y entonces, ¿qué papel jugáis vosotros? Porque, bueno, como no hemos dicho, hemos presentado a Juan Felipe Pinilla, él es el director de JFP, que coincide con sus iniciales asociados sobre derecho urbano. Entonces, ¿qué papel tiene o qué papel habéis jugado vosotros en este proceso y en este plan de barrios vitales? Que, bueno, ahora nos describirás un poco cuántos barrios incluye y demás. Pero, ¿cuál es vuestro papel? Y ahora continuamos con la descripción física de ese ámbito. Vale. Pues, el rol nuestro ha sido el de acompañar el proceso que está llevando a cabo la ciudad. Básicamente, a través de un proceso de asistencia técnica que ha venido realizando el Banco Mundial. El Banco Mundial ha venido acompañando a la ciudad en la puesta en marcha de esa estrategia. Y por esa vía, el banco nos ha contratado para poder estructurar un modelo de gestión de esa estrategia. Esa es una estrategia que ha venido siendo, digamos, puesta en marcha a partir de unos casos piloto. Casos piloto que han servido para entender mejor de qué manera se puede escalar y evolucionar la estrategia y que finalmente ha terminado por ser incluida dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad o plan director en su análogo, digámoslo, español. Y, pues, eso ha llevado a una pregunta de cómo hacer sostenible en el tiempo y de cómo llevar a cabo un proceso que facilite la coordinación entre actores públicos en un primer nivel, pero también con actores privados y con las comunidades, digamos, lo que están en esos lugares. Con lo cual, lo que hemos venido haciendo es avanzar en cómo debería ser ese modelo de gestión de la estrategia de barrios vitales de cara a su implementación en los próximos 15 años. Me encanta. La verdad es que esa, primero, la visión a largo plazo. Y, bueno, os preguntaréis, porque hemos hecho un poco esa descripción de los barrios y en el ámbito del Participatory Group lo que nos interesa muchísimo es, bueno, cómo vosotros sois una empresa que ha intentado gestionar esa dimensión de la estratégica en esos proyectos piloto y qué papel tiene la participación pública, es decir, qué papel, qué relevancia tienen los ciudadanos o de qué forma, si vosotros habéis canalizado los procesos de participación y qué influencia tienen, que parece intuitivamente que deben tener mucha, ¿no? Porque si estamos hablando de una labor acupuntura, ¿no?, de que el ciudadano pueda percibir sus necesidades y de alguna manera volcarlas, ¿no? Pero cómo lo habéis, que es quizás lo más complejo en esos procesos, ¿no? Cómo habéis canalizado todas esas reacciones, la necesidad de la población y esa visión a largo plazo. Porque, claro, a lo mejor un niño ahora de 10 años, dentro de 15 años, ya no tiene esa necesidad, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de qué forma se ha implementado, porque creo, y esto es muy importante, ¿no?, es un lujo tener a Juan Felipe y a personas que trabajan desde Latinoamérica porque son un auténtico evaluarte y van a la cabecera de este tipo de procesos de participación a nivel global, no solo en la propia Colombia. Pues, Marta, yo diría ahí que hemos tenido una fortuna y es que nuestro trabajo ha estado, digámoslo, inspirado por un caso piloto. Hay un primer proceso en Bogotá que es el del barrio San Felipe, que es el que ha venido promoviendo la administración desde hace un par de años y que ha servido justamente para entender de qué manera esa estrategia que tiene como finalidad tener 33 barrios vitales en el largo plazo, puede tener un laboratorio que permita entender de qué manera eso se puede replicar y se puede ampliar a otras zonas de la ciudad. Dentro de ese proceso, el principal encargado de la implementación y la interacción con la comunidad ha sido el gobierno de la ciudad, especialmente a través de su Secretaría de Movilidad, que típicamente no se ocupaba de estos temas, se ocupaba más de los temas, digamos, los más técnicos del transporte, la movilidad, la modelación, el sentido de las calles, dónde está permitido, dónde está prohibido aparcar, etcétera, etcétera. Pero aquí cambia un poco su rol a pensar cómo podría aprovechar esa capacidad que tiene, esa competencia que tiene para concertadamente con la comunidad pensar de qué manera se puede dar un proceso de redistribución del espacio y de modificación de la lógica de uso y aprovechamiento de esos espacios, con lo cual en ese caso piloto que nosotros teníamos que estudiar para poder proponer acciones para el resto de barrios vitales, el componente de activación ciudadana, lo llamaban, que además me parecía muy interesante porque no era una participación en sentido típico, sino una aproximación que lo que buscaba era involucramiento de esa comunidad que además iba a ser la principal responsable de la sostenibilidad, una parte importante de la sostenibilidad de las intervenciones que implicaban eso que ya dijiste, urbanismo táctico, unas intervenciones de bajo costo, de alto impacto, que iban a tener como dolientes a personas de la comunidad, a comerciantes o a residentes que iban a estar, digamos, los llamados a cuidar y a velar porque esas intervenciones se mantuvieran en el tiempo. Con lo cual, pues esa experiencia de ese barrio inicial, del barrio San Felipe, sirvió para preguntarnos de qué manera eso que se llamaba la activación de la comunidad en relación con la formulación de la propuesta y luego su implementación, debía ser una parte, digamos, estructural y transversal del proceso. Parte de lo que teníamos que responder nosotros con la propuesta es de qué manera se hace integral y transversal la participación de las comunidades que están en las áreas y que son al final los principales aliados de la administración. No son unos actores contrapuestos, sino que son unos actores que tienen que estar co-creando con la administración en ese proceso. Exacto. Y además, actores en clave de marketing, podríamos decir, y usuarios finales de la propia CINAD. La verdad es que me parece fascinante y creo que aquí en España y en Europa tenemos mucho que aprender de este tipo de experiencias, de experiencias que, como tú decías, y creo que esa es la clave, de bajo coste y alto impacto. Y un poco ya para concluir, porque creo que nos has hecho una síntesis estupenda y creo que continuaremos probablemente con alguna sesión y algún taller en el que ya nos puedas ir describiendo cada uno de los proyectos piloto y su visión dentro de la ciudad, pero de una forma más detallada. Y solo queríamos que nos contaras ese fogonazo como experiencia que me parece, primero, original y, segundo, muy inteligente. Es decir, en el sentido de tomar, no hacer una estrategia global de actuación, sino tomar un caso piloto que después se vaya difundiendo y se vaya aprendiendo. Y esa es un poco también la lógica de nuestro participatory group, es decir, tener esas experiencias y buenas prácticas de las que uno pudiera aprender. ¿Con qué te quedarías un poco? Bueno, y ya para terminar, ¿en qué fase estáis ahora? Es decir, para un poco nosotros poder darle seguimiento y continuar con que nos vayas contando y relatando qué es lo que está ocurriendo. Es decir, ya veo el proyecto piloto del barrio San Felipe y el resto, ¿en qué fase están? ¿En qué momento? Y también, si habéis visto ya resultados concretos, ¿no? No solo físicos, sino también desde una perspectiva social y ambiental. Pues hoy el proceso está en un momento de estabilización, diría yo. Es decir, existe ese primer caso piloto o proyecto piloto. Existen otros barrios que están en un proceso también de planeación. Es decir, la primera fase de los procesos es preguntarse qué se podría hacer, cómo se podría redistribuir ese espacio y de qué manera se podrían generar intervenciones tácticas en el sector que facilitaran esa pacificación del tráfico, esa posibilidad de mayor estancia de los ciudadanos en ciertas zonas de los barrios, etc. Entonces, hay un conjunto de cinco barrios que están siendo objeto hoy de ese momento y dado que todo esto ha sido llevado como una parte importante de una de las estrategias del nuevo plan director de la ciudad o plan de ordenamiento territorial, en ese plan se establece que esta estrategia debería tener en el mediano y largo plazo una cobertura a 33 barrios. Es decir, hay un primer caso piloto, hay cinco casos que están siendo diseñados en este momento y una meta de 33 en total. Y lo que ha sido nuestra contribución es proponerle a la ciudad un modelo de gestión incremental, así lo hemos llamado, es decir, que no necesite grandes cambios y modificaciones de la estructura administrativa existente hoy en la ciudad, sino que pueda llevarse a la práctica en función de que la estrategia vaya ganando espacio y vaya abriendo los nuevos escenarios de intervención. Entonces, esa sería como la situación hoy. Pues muchísimas gracias, Juan Felipe. La verdad es que creo que en estos minutos nos has dejado con ganas de más, de conocer más sobre este proyecto de Barrios Vitales, porque yo creo que a todos nos gustaría vivir en un barrio con vida. Me parece que es un acierto la terminología, y no solo la terminología, sino también el proceso o el procedimiento. Y después, qué interesante es, que es otro de los temas que estamos trabajando mucho en el Participatory Group durante este nuevo año, la necesidad de esta ligazón entre el expertise de la empresa privada, de un grupo de conocimiento real y técnico, puestos en favor o puestos en conjunto con la ciudadanía y también con las administraciones públicas. Es un triángulo que creo es virtuoso, no es un círculo, pero quizás sí un triángulo virtuoso que desde luego en el ámbito de la participación tiene que ir a más y a esa consolidación. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Quedamos emplazados para una nueva entrevista, que seguro que será muy interesante. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por venir desde Colombia para esta entrevista. Y te quedamos emplazado para un taller, un programa de radio o alguna actividad más del Participatory Group. Muchas gracias, Marta, y cuenta conmigo. Gracias. Gracias.